Buenos días, comenzamos. El presidente chino Xi Jinping y su homólogo angoleño, Joao Lourenço, se reunieron este martes en Beijing. Xi asegura que está dispuesta a trabajar con Angola para impulsar el multilateralismo, mientras que el país africano espera construir un modelo de relaciones bilaterales entre China y África. Los dos presidentes se reunieron de nuevo tras su último encuentro en Beijing bajo el marco del Foro de Cooperación China-África. El presidente Xi señaló que China y Angola deberían mejorar la confianza política y apoyarse mutuamente en sus intereses principales y sus preocupaciones claves. Desde que asumió el cargo, el señor presidente ha llevado a cabo reformas profundas y ha castigado la corrupción de manera dura. Ha sido activo con los intercambios exteriores y sus políticas recibieron el respaldo del pueblo angoleño. Le felicito nuevamente por convertirse en el líder del Partido Movimiento Popular de Liberación de Angola. Este año es el 35º aniversario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas y el 30º año que el Partido Comunista de China establece relaciones interpartidarias con el Movimiento Popular de Liberación de Angola. Xi señaló que China está dispuesta a trabajar con Angola para impulsar el multilateralismo y la equidad en el orden internacional. Las cifras muestran que el petróleo constituye más del 95% de las exportaciones angoleñas, mientras que los diamantes suponen el 3%. Asimismo, el presidente Xi manifestó su deseo de ayudar a Angola a diversificar su economía y que ambos países trabajen juntos para materializar los resultados del foro celebrado el mes pasado. Por su parte, el presidente Lourenço alabó la importancia de los resultados del foro y expresó que la cooperación bilateral puede ser un modelo de la relación entre China y África. Desde que asumí mi cargo hace más de un año he llevado a cabo muchas reformas y proyectos. Damos la bienvenida a las inversiones de China en proyectos para el público como carreteras, transporte ferroviario, suministros eléctricos, hospitales y escuelas. Los acuerdos firmados después de la reunión incluyen varias áreas como el comercio, los impuestos y el desarrollo económico, tecnológico y de los recursos humanos. El Ministerio de Finanzas de Angola y el Banco de Desarrollo de China firmaron un acuerdo de préstamo por valor de 2.000 millones de dólares. CGTN en Español.